Oye, mañana que te toca hacer de liebre, ¿es complicado esto o no? Bueno, es complicado porque tienes la presión de que llevas a una gran atleta detrás A mi en mi caso me toca hacer de liebre a la primera chica Será una atleta africana seguramente Que quiere bajar de 2.30 Quiere batir el récord de la prueba femenino aquí en Barcelona, 2.30 Para eso hay que correr solo de 3.30 a 3.32 el kilómetro Y bueno, salimos desde inicio en el kilómetro 25 En teoría, si va bien la cosa, pues me pararé Y ella seguirá su camino para la victoria Muy bien, ¿cómo vas de lo tuyo? Pues mucho mejor ya, ¿sí? Ha sido un año y medio durísimo, sin poder correr Bueno, te voy a explicar, ¿no? Después de una lesión tan grave y cuando tu pasión, tu vida es el correr, es el atletismo Y no puedes hacer esto Bueno, le saco muchas cosas positivas Que es que he conocido a mucha gente En este caso te conocí a ti también Estando lesionado Y me quedo con esas cositas Porque si ese día yo no hubiera estado lesionado No estaría en aquella prueba He conocido a grandes atletas, grandes triatletas Y sobre todo que mi cabeza está más fuerte que nunca Hostia, mira, el otro día hacía un vídeo Y juro que no hemos hablado antes, ¿eh? De cuando me rompí el cruzado, el lateral y el menisco Y lo positivo que saqué fue lo dura que saqué a la cabeza a partir de entonces Y aparte de todo lo malo, lo duro, etc. ¿Cómo te ves después de esto? Con unas ganas tremendas, imagínate Me veo con muchísima fuerza mental Sí que es verdad que tengo unos problemas físicos Pero que ya he visto que con el trabajo mental lo estoy superando Si hace cuatro meses a mí me dicen que estaría ya corriendo en Barcelona 25 kilómetros a este ritmo Y que el otro día hice mi primera carrera Que la gané y corrí por debajo de 31 minutos en un 10.000 Yo no me lo hubiera creído Entonces sé que el trabajo mental que he hecho Y la gente que tengo admirado Me ha ayudado mucho para volver Así que si alguno está lesionado De tus tantísimos seguidores Y lo ven como algo Que es muy jodido Porque llevan 10 días sin correr Y yo he estado 560 días Nos has contado, ¿eh? Nos has contado Porque nos cuentas Sí, sí Al final te adaptas a lo que hay Y si luchas por lo que realmente quieres Y yo lo que quiero es seguir siendo atleta Y pienso en ir a los Juegos Olímpicos el año que viene Toma con dos cojones Voy a seguir luchando para llegar Que al final no llego Que no hayas ido porque no lo he intentado Cullos Escuchas a Leiva y dices Madre mía Madre mía Qué lección me gusta Bueno, hay que vivir Hay que disfrutar Suscribo cada una de las palabras Además tú Tienes una suerte Que te la has ganado día a día Que es Que hay mucha gente Que no es que te siga Sino que aparte de seguirte Corren contigo Apoyan Y es casi como si fuera Parte de tu propio ADN Y tu familia Exacto ¿Qué tal está? O cómo ha ido todo este De ir a la luz de Leiva Y toda esta marea verde Y gente que va por ahí contigo Pues Yo creo que lo mejor que hay en la vida Es compartir Las experiencias Y compartir Tanto lo bueno como lo malo Y al final lo que me ha pasado Es eso Amigos Gente que no conocía Al final Son de la familia Marea verde De la Irmán De la luz de Leiva Y claro Mucha culpa de que yo vuelva a correr Y que esté animado Para seguir Haciendo esto Pues han sido ellos Tengo niños pequeños Ahí en el grupo Que nunca me han visto correr fuerte Y que llevan un año y medio Esperando A verme correr En una carrera Hostia El otro día por fin Gané Me vieron correr Muy rápido Y ver la cara de esos niños Llegar Y ver tres niños Que me cogieron Eso es maravilloso Joder macho Más que la propia victoria Es el compartir con la gente Fíjate que a veces Hay mucha gente Que te pasará A ti seguro también Que te dicen Hostia Jaume No te das cuenta De lo que nos animas Y luego Lo que no se dan cuenta Ellos es de lo que Te animan ellos a ti Al estar ahí cada día Empujando Con mensajes Encontrándote en carreras O lo que sea Y que hay como un compromiso Es un retorno Pero A mi me encanta O sea El valor como persona Los valores como A grandes Como atletas Ese compartir Yo ojalá Pues pueda servir Para ayudar a la gente Ya sea con Mis entrenos Con mis charlas Con mi día a día Pero lo que ellos Hacen por mí También lo agradezco Cada día Si puedo corriendo Y si no Pues con algún evento O actividades que pueda hacer El señor se llama Jaume Leiva Y es el portal Jaume Tú sí que eres Y es el portal Y es el portal Y es el portal